A otro nivel DJ Best ID Mezclando tu música favorita Relájate No es cualquier cosa Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, sabrosa cumbia Por detrás, por detrás Por delante, por detrás Por detrás Sigo siempre el más loco Jale, 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 jale DJ Best ID Jale, 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 jale Castigo, papi, papi ¡Los otros son los favoritos! ¡Dígame, dígame, dígame ¡Dígame, dígame! ¡Dígame, dígame, dígame, dígame! ¡Dígame, dígame, dígame, dígame! ¡Dígame, dígame, dígame! ¡Dígame, dígame! Marijas mío, tira de mi vida Soy mi esposa Dígame es Haití Con la fila de la orilla Con la fila de la orilla Que ahora se apaga la luz, mi Espero que hoy es la única de conozco Hay una mujer viviente casada Con la fila de la orilla Con la fila de la orilla Con la fila de la orilla Que lindo es, que lindo es, que lindo es Que lindo es, que lindo es Y te toca por detrás En El Salvador sonando fuerte DJ Best ID Música Sabrosa cumbia, por ti yo bailo hasta amanecer Cumbia de mis amores, mueve mi cuerpo hasta anochecer A bailar y a gozar con bravo Cumbia, sabrosa cumbia, por ti yo bailo hasta amanecer Cumbia de mis amores, mueve mi cuerpo hasta anochecer Cumbia de mis amores, mueve mi cuerpo hasta anochecer Como a mi me gusta todo por delante y nunca me gusta nada por detrás Te tienes que poner los guantes, mira que vamos a pelear No me vayas a cruzar con tus caricias y me vayas a ver si mamita linda No me vayas a engañar con tus mentiras y me vayas a creer una bobita Mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas pero ya A la porra Mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas A la porra Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Como a mi me gusta todo por delante y nunca me gusta nada por detrás Como a mi me gusta todo por delante y nunca me gusta nada por detrás Te tienes que poner los guantes, mira que vamos a pelear Te tienes que poner los guantes, mira que vamos a pelear Yo trabajo luchando cada día, pa' comprarte la ropa y la comida Y disfruta con otra por la calle, sin vergüenza dándote buena vida Mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas A la porra Mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas pero ya A la porra Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueve se le va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueve se le va a poner malita La mueve el tiburón y la mueve la ballena, la mueve el cocodrilo y dar sangre en la selva También la mueve mi perro para que le tire un hueso y la mueve el pato Donald cuando se mira al espejo Hay que mover la colita, al ritmo de esta canción, pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueve se le va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueve se le va a poner malita Al ritmo de la cumbia y moviendo la colita Causando que volcase más auditivos, DJ B, ay Y la mueve la sirena y el caballito del mar Y la mujer maravilla al bailar con Superman Pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón Vamos todos a moverla al compás de esta canción A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueve se le va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueve se le va a poner malita Y usted que espera para moverla, no ve que el ritmo es general Mover la colita es tan de moda, mover la colita es popular ¿Qué tiene ella? Si yo soy una dama y hay una ropa marido, no lo ves ¿Qué tiene ella? No puede compararse conmigo Si yo soy una dama y hay un caso perdido, no lo ves Es una fallera, no es nada de cuesta Con cuantos cervezas, con cualquiera se acuesta No puede compararse con una dama de respeto como yo Y sube cualquiera, pues nada de cuesta Con cuantos cervezas, con cualquiera se acuesta No puede compararse nunca, recuerda y dime quién te ha dado más amor Quédate con ella No vale más que yo ¿Qué tiene ella? Porque tú la comparas conmigo Si yo soy una dama y hay una ropa marido, no lo ves Es una fallera, no es nada de cuesta Con cuantos cervezas, con cualquiera se acuesta No puede compararse con una dama de respeto como yo Es una fallera, no es nada de cuesta Con cuantos cervezas, con cualquiera se acuesta No puede compararse nunca, nunca Recuerda y dime quién te ha dado más amor Quédate con ella No vale más que yo Eso es para ti Para ti Y para ti Roca Maris Quédate con ella Roca Maris Sonando fuerte DJ Pes Aintí Música 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 La mejor calidad en producciones DJ Bess ID Música Música Pasa y siéntate, tranquilízate, al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate que yo no soy yo, que soy la otra persona que esperaba ser La desconocida que te ha escrito un beso y te dibujó la luna en un trozo de papel Esa amante improvisada, misteriosa, apasionada, que te dio una cita en este hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante, y hazme el amor como tú haces con esas amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañás Y fueron mis manos las que te escribieron la carta, han sido mis celos los que te pusieron la trampa Y es mi corazón el que llora de pena por dentro, pero te dejo y me marco para siempre Imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperaba al ver Un desconocido que te ha escrito un beso y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en este hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante, y hazme el amor como tú haces con esos amantes Y juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañás Y fueron mis manos las que te escribieron la carta, han sido mis celos los que te pusieron la trampa Y es mi corazón el que llora de pena por dentro, pero te dejo y me marco para siempre Mi amor, estás de acuerdo contigo Sí, pero Y empecemos ahora mismo Acércate Búscame en Facebook como DJ Best by D Como te conocí, tú eras una mujer felizmente casada Así es Y yo no te exigí, me enuncié condición para vivir conmigo Seguro Porque si es el amor, no firmamos papel, serás sin condiciones Dijimos más Yo en recelas me pides mil horas me exigues y te juré Foto de castidad Foto de castidad Me sirve honestidad Tarjeta de castrado, carta de impotencia, de infinidad Foto de castidad El sueño de honestidad Tarjeta de castrado, carta de impotencia, de infinidad No puedo con tu celo, yo te ofrezco mi cielo Y prefieres Infierno parado Cuando te conocí, tú eras una mujer felizmente casada Así es Y yo no te exigí, me enuncié condición para vivir conmigo Seguro Porque si es el amor, no firmamos papel, serás sin condiciones Dijimos Yo en recelas me pides mil horas me exigues y te juré Foto de castidad Foto de castidad Me sirve honestidad Tarjeta de castrado, carta de impotencia, de infinidad Foto de castidad Me sirve honestidad Tarjeta de castrado, carta de impotencia, de infinidad No puedo con tu celo, yo te ofrezco mi cielo Y prefieres Infierno parado No puedo con tu celo, yo te ofrezco mi cielo No puedo con tu celo, yo te ofrezco mi cielo No puedo con tu celo, yo te ofrezco mi cielo Gracias Estamos en Cucurania Que lindo es tu cucu Tan bello tu cucu Redondito y florecito Que lindo es tu cucu Cuando te pones pantalón Y te toca por detrás Se me suelta el corazón Y te quiero más y más No me canso de mirar Pero quisiera tocar Ándate, no seas malita Yo quiero una dosa Ahí, 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 ahí Que lindo es tu cucu Bonito, muy bonito Redondito y florecito Responsable está tu cucu Yeah No te metas con mi cucu Porque te doy una cachetada Oh Pachete se me pone colorada Colorada No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Cucu Yo sé que tienes tu mujer Cucu Así que deja mi cucu Si me pongo pantalones Y me golpeo detrás Cucu Nunca faltan los virones Cucu Como tú y los demás Cucu Si quieres puedes mirar Cucu No te metas con mi cucu Pero si intentas tocar Cucu Te haré una cachetada Cucu No te metas con mi cucu Cucu No te metas con mi cucu Cucu Yo sé que tienes tu mujer Cucu Así que deja mi cucu Cucu Te voy a hacer una cachetada Oh Yo promete Mirad Que lindo tu cucu Sabrosa tu cucu Que lindo tu cucu Me arrebato por tu cucu 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 Con espuma Te lazo La dinamita DJ Besside Producciones